Este era otro tema que quería charlar porque me encontré este artículo de hace más o menos un mes que es sobre encontrar un nuevo trabajo de desarrollador, ¿no? Bueno, acá nos cuenta que por primera vez en su vida fue despedido, tuvo que encontrar un nuevo trabajo de desarrollador que bueno, encontró uno pero tomó más tiempo del que esperaba y fue un montón de trabajo. Estuve en contacto con alrededor de 30 compañías, tuve un no como respuesta de 8 compañías, sin respuesta de 6 compañías y ofertas de 3 compañías. Bueno, a ver, si de 30 compañías 3 te ofrecieron una posición final, golazo, la verdad, bastante bien. Pero esto es lo que aprendí en el proceso. El despido. Al final de octubre del año pasado perdí mi trabajo. Estuve absolutamente sorprendido, pero en retrospectiva capaz no debería haber estado tan sorprendido. Los tiempos estaban volviéndose más difícil y muchas compañías estuvieron despidiendo gente durante todo el 2023. Si la compañía no está haciendo el suficiente dinero, eventualmente van a haber despidos. En mi caso, 17 personas fueron despedidas ese día, incluyendo 8 desarrolladores. Unos minutos después de que tuve mi llamada en Zoom con el CEO, mi acceso a todas las cosas de las compañías fueron eliminados. Además de no ser capaz de terminar lo que estaba trabajando, se vuelve muy difícil decir adiós a cualquier persona. Muchos de mis colegas llegaron hacia mí a través de LinkedIn, lo cual estuvo muy bien. Algunos inclusive agendaron llamadas de Zoom para poder charlar sobre lo que pasó y poder despedirse apropiadamente, lo cual realmente fue apreciado, ¿no? Porque está, a ver, todo bien si querés pedir a un chabón, por lo menos déjalo despedirse de sus compañeros. No seas tan sorete, chabón. Terminó la llamada y le sacaron todos los permisos. Bueno, ¿qué le pasaba, loco? Bueno, ser despedido fue una nueva experiencia para mí. Lo más cerca que estuve en el pasado fue durante la burbuja de las punto com, cuando el proyecto en el que estaba trabajando en Ericsson fue recortado. No despidieron gente, así que se nos ofrecieron otros roles dentro de Ericsson. Pero decidí cambiar a otra compañía en lugar de quedarme en Ericsson, ¿no? Todas las otras veces que cambié de trabajo fue por iniciativa propia, cuando todavía estaba siendo empleado. Normalmente me quedaba por unos tres meses terminando lo que estaba haciendo antes de empezar en la nueva compañía. El otro lado de ser eliminado inmediatamente es que pude gastar absolutamente todo mi tiempo en buscar un nuevo trabajo, mientras igualmente estaba siendo recompensado monetariamente por algún tiempo, ¿no? O sea, porque depende del país en el que trabajes, ¿no? Pero en la mayoría de los países cuando vos te despiden, o tenés un seguro de trabajo en el cual básicamente vos estás cobrando ITA mientras estás buscando trabajo, o tenés una indemnización que te aguanta durante bastante tiempo, o herramientas relativamente parecidas, a menos que estés en Argentina y en negro. Entonces como que te da ese margen de, si por lo menos si trabajaste por un tiempo relativamente decente, de cuando estás sin trabajo poder tener un buen margen para buscar uno nuevo, ¿no? Y acá justamente habla de eso, ¿no? Que tenía todo el día para buscar laburo porque igualmente le estaban pagando durante algún tiempo. A pesar de que estuve sorprendido de que me despidieron, no entré en pánico. Mi filosofía siempre estuvo en que yo tenía que estar preparado para buscar un nuevo trabajo en cualquier momento, ya que nunca sabés lo que va a pasar. Y eso es muy importante. Si bien está bueno que te guste laburar en una compañía, o que tengas fidelidad por una compañía, o que te encante trabajar en un lugar y no quieras salir de ahí, tenés que estar preparado en el caso de que las papas quemen y te vayan a rajar a la mierda, o en el caso en el que algo malo pase y te tengas que ir por tu propia iniciativa. Entonces, no está mal tener herramientas como, por ejemplo, tu currículum actualizado. Aunque trabajes en la misma compañía de hace 6 años, podés actualizar tu currículum igual. Que estés actualizando tu currículum no significa que vayas a dejar la compañía necesariamente. Eso y porque capaz en un momento del día te llega un mail de un chabón que te dice, che, te quiero contratar en esta empresa que te voy a pagar 3 veces más de lo que estás ganando ahora mismo, pásame tu currículum y no lo tenés. Así que, manténelo actualizado. Por ejemplo, esa es una forma de estar atento o prevenido ante cualquier tipo de escenario. Pero bueno, encontrar roles. Empecé a buscar por otros trabajos inmediatamente y el mejor recurso para mí fue LinkedIn, pero encontré trabajos de algunas otras maneras. Bueno, LinkedIn, la primera cosa que hice fue cambiar mi estado de LinkedIn a Open to Work para que no sepa de cómo funciona LinkedIn. Vos, dentro de lo que es tu perfil, podés tener 3 estados, por así decirlo. Podés tener Open to Work, que significa que estoy disponible para buscar un trabajo nuevo. Podés tener Hiring, que es básicamente estoy contratando gente. O podés no tener nada, que es básicamente tengo o no tengo trabajo y no me interesa hacer nada al respecto. Pero bueno, además de que cambió de que estaba activamente aplicando a trabajos nuevos. Mantuve la visibilidad solamente de los reclutadores y no de todos los miembros de LinkedIn, lo cual pone un cartelito verde en tu foto de perfil, ¿no? Que para el que haya usado LinkedIn sabe de qué cartelito estoy hablando. Vi muchos argumentos a favor y en contra de utilizar el Open to Work, que bueno, deja a más gente saber que estás buscando, pero también te hace ver más desesperado. Es difícil saber cuál es mejor, pero decidí que solamente los reclutadores lo sepan. Tan pronto como cambié esta configuración, me contactaron más o menos unos 5 reclutadores por día durante la primera semana. Bueno, chabón, estaba cotizado el loco. Estaba cotizado. Se ve que el tipo, entendamos que el chabón en su momento tuvo quilombos con las .com. Eso fue en los 2000. El tipo tiene 20 años de experiencia. Un chabón con 20 años de experiencia queda sin laburo y las empresas lo van a buscar desesperadamente porque no hay mucha gente que desarrolle con 20 años de experiencia. Entonces, las cosas que le pasan a este muchacho no aplican mucho para todos. Posiblemente el tipo trabaja desde antes de que yo haya nacido. Pero bueno, supongo que el algoritmo de LinkedIn alerta a los reclutadores o a la gente de que cambié mi estado y la calidad de los roles fue más o menos la misma de las que normalmente recibo. Me gustaron muchas y algunas estuvieron bien. Y bueno, algunas definitivamente no eran para mí. La otra metodología, que no es LinkedIn, aplicar a empresas conocidas. Lo siguiente que hice fue ir a la lista de compañías en las que me gustaría trabajar y me fijé si tenían algunas posiciones abiertas para desarrolladores. Lo primero que busqué fue en la página de la compañía de LinkedIn. Después me fui a la pestaña de trabajos. Muchas de las compañías mantienen reclutamientos activos. Esto se refiere a que vos, por ejemplo, qué sé yo, te vas a la página de LinkedIn de, no sé, meta. Y dentro de la página de meta, además de todos los anuncios que ponen y de toda la gente que muestra que trabaja ahí y es súper feliz y todas estas cosas de LinkedIn, otra de las solapas que tiene cuando es una página de empresa es posiciones abiertas. Capaz, dependiendo de la empresa, tiene las posiciones abiertas pero no están publicadas en LinkedIn. Capaz, tiene las posiciones publicadas en LinkedIn pero que cuando las apretaste llegan a la página de postulación de la empresa. O capaz, las tienen postuladas en LinkedIn y te puedes postular desde LinkedIn. Puede ser cualquiera de los tres escenarios. O capaz, que no están contratando gente. Cuatro. Pero bueno, una buena forma cuando haces clic en un anuncio es que puedes ver exactamente cuántas personas aplicaron y de cuánta antigüedad tiene el anuncio, ¿no? Algunas veces iría a la página principal de la compañía y fijarme en su página de carrera pero encontraría más conveniente ir a través de LinkedIn donde el formato es siempre el mismo y puedes ver si alguno de tus contactos trabaja ahí. E inclusive algunas veces puedes ver quién puso el anuncio. Bueno, la otra forma que dice acá es anuncio de trabajo. También busqué anuncio de trabajo en LinkedIn, ¿no? Que, o sea, con la función de búsqueda que, bueno, que básicamente es el buscador que usamos todos de programador, senior, golán. Y te aparecen todas las ofertas, ¿no? Bueno, ahí hay un poquito de un debate sobre qué tan útil está siendo LinkedIn en los últimos tiempos porque cada vez que buscas cosas te aparecen más promociones de trabajos que no tienen nada que ver con lo que buscaste que el trabajo que buscaste realmente. Pero bueno, acá dice que le funcionó lo suficientemente bien y que apretó en cualquiera que le parecía relativamente interesante. LinkedIn también tiene una sección de recomendado para ti. O sea, trabajos en los que serías un buen perfil. Pero bueno, esto solamente si tenés el premio. Y bueno, que él supone que usan tus habilidades y búsquedas previas para llenar esta parte, ¿no? Sin embargo, había dos problemas. El primero es que buscar para trabajos completamente remotos era poco rentable. Muchas veces aparecían buenos anuncios, pero algunas veces había roles que eran, por ejemplo, remotos únicamente en lo que es el Reino Unido. Y bueno, que sería copado poder buscar para posiciones realmente remotas en, bueno, acá dice Suecia, pero cualquier país que se te cante el orto, ¿no? El segundo problema es que no es posible solamente recibir los últimos anuncios. Por ejemplo, los anuncios que tienen menos de una semana. Acá me parece que la estás pifiando, ¿no? Sí podés. Paz Week, mira. También se puede filtrar, mira, por más reciente. Ahí la pifió, ¿eh? Ahí la pifió, ahí la pifió porque sí se puede. Pero bueno, esto es lo que les decía yo. Fíjate que acá me aparecen promocionado, 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 promocionado. Toda la primera página completa son anuncios promocionados. O sea que si hay una empresa que puso un anuncio de algo que es un match perfecto con lo que yo puse, no va a aparecer. Pero bueno, acá dice que, bueno, tuve que terminar buscando durante muchas páginas sobre anuncios que ya había visto. Insisto, esto me parece que la pifió, que no se fijó bien los filtros. Después de que encontré un nuevo trabajo, vi una buena solución en este tweet. Usar Google. Poner el intervalo de tiempo en la última semana y buscar, por ejemplo, Golang Fully Remote Site LinkedIn Shops. Esto está muy bueno. Por ejemplo, vamos a probarlo. Fíjate que acá lo que vos podés poner es dentro de las herramientas de búsqueda de Google, acá donde dice Anytime, bueno, capaz que lo tenés en español, pones la última semana. Entonces solamente te aparecen posiciones de la última semana de lo que vos estás buscando. Pero bueno, después dice que otra de las formas que hice fue básicamente contactar gente, ¿no? Que contactó alrededor de 15 reclutadores que me habían contactado por LinkedIn en el pasado, pero nada salió de ahí. Sabía que los roles para los que me habían contactado ya no estarían abiertos, pero pensé que capaz estaban reclutando para algo similar. En algunas ocasiones mandé un mensaje directo a los managers que estaban reclutando, pero no creo que tuve ningún tipo de respuesta. Creo que no tuve ningún tipo de respuesta. Capaz no soy un buen perfil para eso, pero igualmente fue un poco decepcionante. Otros recursos. En Suecia hay un sitio que se llama Demando. Bueno, acá será como en todos los países del mundo, que qué sé yo, por ejemplo, si sos de Argentina tenés Indeed, Computrajo, Job Rápido, así rápido que se me ocurra, que tenés Zona Jobs, Boomerang. Bueno, no sé, dije cinco ya, bastante. Cada país tiene sus cosas, ¿no? Bueno, hay uno que es Clarín Empleos, los diarios, los clasificó los diarios. Hay un montón, hay un montón. Punto. Infojobs, basta. Bueno, aplicar y el seguimiento. Todos los reclutadores con los que estuve en contacto me pidieron mi currículum. Por eso yo te digo que tengas actualizado tu currículum, no importa tu situación laboral, a pesar de que era exactamente la misma información que ya estaba en mi perfil de LinkedIn. Es como una forma de afirmar que vas en serio. Esto estaba bien porque una vez que había actualizado mi currículum, simplemente mandaba ese. Cuando aplicás a compañías directamente, la mayoría de las compañías te piden un currículum y también muchos pidieron por una cover letter. Guardé un montón de cover letters que escribí y cuando necesitaba escribir alguna nueva, copiaba la mayoría de las cosas similares que tenía y modificaba para que encajen con la nueva aplicación, ¿no? Que esto está interesante. Por lo general, se subestima el cover letter porque no es obligatorio. Pero les recomiendo tener por lo menos una, dos o tres cover letters ya escritas de por qué quieren trabajar en una compañía y simplemente después le cambian el nombre o cosas así. En general, las compañías saben que uno hace eso. Entonces, vivítela un poquito más con los motivos de por qué estás buscando un trabajo, no tanto de por qué querés aplicar en esa compañía en específico, a menos que sea la compañía de tus sueños y tengas 10.000 millones de motivos para trabajar ahí. Pero bueno, pronto empecé a aplicar a aplicaciones... Bueno, empecé a aplicar. Creé una hoja de Excel para llevar el traqueo de mis aplicaciones, incluyendo el nombre de la compañía, la fecha de aplicación en la que la mandé, el reclutador o la persona de contacto y una coluna para notas generales. Mirándola ahora, tiene 30 entradas, pero no mandé ni aplicaciones a todas ellas. En algunos casos, simplemente agregué una entrada después de hablar con un reclutador, pero nada vino de ahí. Que a ver, es lógico que una persona que tiene 20 años de experiencia simplemente contacte a 30 personas y consiga 3 ofertas de trabajo. No es el caso para la mayoría de los mortales que no tenemos 20 años de experiencia, repito. Así que, si a vos en 30 aplicaciones no sacaste ni una entrevista, no te desesperes, loco. Capaz que, obviamente, no tendrás 20 años de experiencia, supongo. Así que, bueno. 6 compañías de las que hablé no me respondieron en absoluto. En algunos casos, el anuncio fue hace más de un mes. Pero bueno, dice que si el anuncio ya no era relevante, deberían darlo de baja en vez de dejarlo y no responder. En muchos casos, intenté contactar al reclutador que puso el anuncio, pero no recibí respuesta. Idealmente, las compañías deberían responder, pero bueno, esto es un poco opinión, ¿no? De un poquito de que las compañías deberían ser un poquito más generosas con la gente que se postula a sus trabajos, o por lo menos decir que si la posición en la que están aplicando ya no existe, avisar. Y listo. Qué sé yo. No creo que sea tan difícil conseguir todos los mails de la gente que aplicó a tu posición que ya no está, y mandarles a todos decir ya no está. Y listo. No creo que sea tan complicado. Creo que existen herramientas de automatización para hacer eso. Y la mayoría de la gente no lo hace. Bueno. Herramientas por las que pagué. Nunca había probado anteriormente LinkedIn Premium, pero decidí que era una buena forma de... Era un buen tiempo para probarlo, así que lo pagué por un mes. Sin embargo, fue un poco decepcionante. Capaz podía haber algunas visitas más en mi perfil, pero no estoy seguro. Definitivamente no estaba mostrando mi perfil a toda la gente que había. E inclusive si lo hubiera hecho, tiene un valor limitado en una búsqueda laboral. También tenía un número de emails para mandar en cada mes. O sea, esto con emails se refiere a gente con la que no tenés contacto, con la que no podés chatear. Si tenés el Premium, podés chatear directamente, aunque esa persona no te haya llegado como contacto. A eso es a lo que se refiere. Mandé un par, pero no fueron muy útiles para mí. Después dice que había otra que era trabajos en los que serías un aplicante muy bueno, pero no fue muy útil para mí. Así que cancelé la suscripción después de un mes. Antes de cancelar, tuve la opción de extenderla por dos meses por el precio de uno. Bueno, también pagué por la licencia de GoLand por dos meses, ya que estaba buscando por trabajos de Go y quería practicar en un entorno al que estuviera acostumbrado. También me registré en GitHub Copilot porque quería probarlo. Bueno, también ya tenía una suscripción de ChatGPT, pero bueno, esto no es muy específico para lo que es búsqueda laboral. Es más para desarrollo en general. También me anoté a Litco, bla, bla, bla. Y bueno, un curso de acá de práctica. Reflexiones. Los tiempos son definitivamente más difíciles ahora que comparados a hace 10 años. Todavía hay muchas posiciones abiertas para aplicar, pero parecía que había muchos más aplicantes para cada rol que en el pasado. En LinkedIn, donde podés ver cuántos aplicantes hay, la mayoría de los trabajos tenían más de algunos cientos de aplicantes. Más evidencia de que los tiempos son más difíciles es el número de compañías de las que nunca recibí respuesta, a pesar de que yo sería un buen fit para ese rol. También hay un gran focus en experiencia en un lenguaje en específico. En el pasado empecé trabajos de Python sin tener ningún tipo de experiencia en Python. Lo mismo para Golang. Y no me tomó mucho tiempo ser productivo en cada lenguaje. Parcialmente porque muchos de los lenguajes imperativos son muy similares. Y esto es fundamental. La mayoría de las veces que vos no tengas experiencia en un lenguaje en específico no significa que no sepas programar en ese lenguaje. Simplemente tendrás que adaptarte a la documentación específica de ese lenguaje y el resto de las cosas suelen ser muy parecidas. Qué sé yo, es más o menos lo mismo laburar con JavaScript que laburar con, no sé, Python si vos lo que querés hacer es lógica normal. Capaz que después te tenés que adaptar a los métodos, librerías o cosas que tiene cada lenguaje. Pero en general, en especial si son lenguajes de backend solamente, como puede ser Golang, como puede ser Python, como puede ser PHP o como puede ser Java, más que adaptarte a la sintaxis después terminan siendo cosas relativamente similares. Entonces muchas veces conviene incluso postularte a trabajos en los que no tenés experiencia absoluta si es una tecnología que te interesa aprender y si vos ya sabés programar. Por ejemplo, qué sé yo, si tenés 3 años de experiencia con C Sharp y vos querés pasarte a Python, te postulás a laburos de Python teniendo 13 años de experiencia en C Sharp y aunque te pidan experiencia en Python específicamente, capaz incluso podés entrar porque sabés programar. Y punto. Pero bueno, acá habla específicamente de que a él no le pasó tanto eso justamente, sino que, bueno, que pedían experiencia específica en lenguaje de programación y que antes no le pasaba. El proceso de entrevistas. Para un trabajo típico había 4 o 5 entrevistas. Una entrevista iniciada con un reclutador, una entrevista con un hiring manager, una o dos entrevistas técnicas y ya, después también podía haber una entrevista con un product manager o con un sitio o un fundador o algo así, dependiendo de la compañía. Estuve aplicando trabajos locales y remotos. Para los remotos, todas las entrevistas vinieron naturalmente por Zoom, Teams o Meet. Y para las entrevistas locales, la mayoría de las compañías querían entrevistas en persona. Esto causó unos problemas porque lleva tiempo viajar en la ciudad y que fácilmente podía hacer varias entrevistas remotas en un día, pero solamente una en persona que me llevara la mitad del día. Que esto personalmente también me ha pasado a mí, que sé yo, que cuando estaba buscando laburo, si a mí me llamaban a una oficina, yo tenía que guardarme ese día para ir a esa oficina a la entrevista y ya. En cambio, me ha pasado de tener dos o tres entrevistas remotas el mismo día y no pasa nada, porque estoy en mi casa, no tengo que moverme. Bueno, preparaciones. Desde antes tenía un documento de Word llamado Tips para Entrevistas, en el cual escribí cosas para pensar justo antes de la entrevista en un formato fácil para revisar rápidamente. Una sección que ahí fue Preguntas sobre comportamiento. Estas preguntas eran como, por ejemplo, decirme alguna vez que estuviste en desacuerdo con un compañero y cómo lo resolviste. Normalmente este tipo, normalmente deberías responder a este tipo de preguntas utilizando el framework STAR. Situación, situación, tarea, acción, resultado, reflexión. En el pasado fallé entrevistas debido a este tipo de preguntas. No estaba lo suficientemente preparado y no se me ocurrió un ejemplo suficientemente buenos en el momento. Pero bueno, que ahora tenía una buena lista de preguntas y algunos ejemplos para usar. También escribí algunos snippets de códigos tanto de Python como Go. Intenté cubrir la mayoría de los patrones o refranes. O sea, vendrían a ser cosas que usas siempre. Y esto lo hice para poder refrescar memoria y fácilmente poder acostumbrarme a la sintaxis justo antes de una entrevista de código. Y bueno, dice que revisar estos snippets antes de una entrevista lo hizo sentirse más calmado y más preparado. Entrevistas. En todas mis entrevistas iniciales estaba abierto para el hecho de que me habían echado de mi trabajo anterior debido a recortes salariales. Y bueno, dice que en su caso en particular esto no parecía una desventaja. Que nunca estuvo nervioso de hablar con reclutadores o manager. Que siempre supo que decir que lo había hecho un montón de veces tanto en el pasado como para esta ronda de entrevistas. Y eso la verdad es muy importante porque a lo mejor esto ya es un consejo más muy personal. Tené entrevistas aunque no estés preparado porque te va a dar experiencia de cómo hablar con la gente. Y una vez que tenés experiencia de cómo hablar con la gente de cómo hablar en una entrevista realmente dejas de estar nervioso en una entrevista. Si a mí me ponen en una entrevista hoy en día posiblemente no me pongan ni nervioso. Aunque no sepa algo simplemente puedo decir que no lo sé o cómo poder mejorarlo. Es muy difícil que me ponga nervioso y realmente es muy importante practicar en cualquier tipo de entrevistas. Si te da miedo postularte a empresa de tecnología para tener entrevistas y practicar cómo hacer las entrevistas postulate a cualquier trabajo. Postulate a trabajos de mesero postulate a trabajos de call center postulate a trabajos de atención al cliente postulate a cualquier tipo de trabajo acostumbrate a lo que son las entrevistas si te da miedo las entrevistas. Es muy importante poder tener esa confianza de poder hablar bien de vos de poder hablar de las cosas que tenés que mejorar de poder hablar de cómo mejorarlas de poder hablar de tu experiencia previa y no morir en el intento. Practicar entrevistas básicamente carajo. Pero bueno sin embargo estaba nervioso cuando practicaba las entrevistas técnicas nuevamente no sabía por qué pero mi cerebro trabajaba al 50% de la capacidad. Afortunadamente todas las entrevistas técnicas fueron muy bien en este momento pero probablemente porque me deparé demasiado. Para las entrevistas que no son de código fallé solamente en una que bueno le preguntaron una pregunta específica de base de datos y que bueno no respondió bien. Test de código comparado con las veces que me había postulado en años anteriores había muchas asignaciones de tarea para la casa por así decirlo que en vez de ser una entrevista técnica en el momento directamente te dan un proyecto para hacerlo en 2, 3, 4 días una semana dos semanas que se yo y que lo hagas directamente en tu casa y se los entregues hecho. A mí también me ha pasado esto. De hecho tuve muchas más veces que hacer cosas y después mandarlas que hacer una entrevista técnica en el momento. Creo que y bueno dice que justamente que las tareas para llevarte a la casa son mucho menos estresantes que una entrevista en vivo pero que llevan mucho más tiempo a pesar de lo que dicen las compañías cada una de estas asignaciones me temaba al menos 6 horas y que bueno para la persona que busca laburo pueden ser 6 horas de trabajo en las que te pueden o no pagar y que bueno pero que en general a pesar de eso a él le gustaban. Dice que hizo 5 asignaciones para la casa 2 en Java 2 en Python y una en Go que falló en 1 y media para la de Go bueno acá un poquito más en detalle pero bueno más o menos el punto se entendió. Salario Un par de veces al principio dije un número muy grande resultando en la cancelación de las entrevistas así que cambié mi táctica para en vez de eso decirles cuál había sido mi salario durante los últimos 4 años para darles un sentido más o menos de lo que yo estaba buscando idealmente y acá habla específicamente de que tuvo buenos salarios entonces es como un cuánto tenés cuánto querés cobrar y es como bueno si yo estoy cobrando 200 mil dólares entenderás que quiero más de 200 mil dólares o por lo menos lo mismo supongo nadie se cambia de trabajo para cobrar menos a menos que sea un cambio de rubro obvio pero bueno por lo general ellos dirían bueno no podemos pagar eso a lo cual yo respondería que bueno que actualmente no tengo un trabajo y que realmente no tengo un salario mínimo aceptable y que dependería de lo que ellos puedan ofrecer esto por lo general llevaría a que podamos continuar con el proceso y acá bueno también habla de eso que es como bueno si tienes un trabajo y estás buscando otro trabajo sí que por lo general vas a decir tu salario actual y evidentemente vas a querer cobrar más de lo que es tu salario actual o por lo menos lo mismo si no tenés trabajo es como una especie de decir che mira vengo cobrando esto para que te hagas una idea de lo que vengo cobrando y de cuánto valgo si no puedes llegar a eso decime cuánto es lo máximo que puedes pagar y veo si me sirve también está bueno una vez que tuve mi primera oferta se hizo mucho más fácil sorprendentemente cuando me preguntaban si sorprendentemente a veces preguntaba cuánto era el rango salarial para el rol y me iban a responder esto era muy bueno porque así podía decir no a las que me ofrecían menos de lo que ya estaba preparado para aceptar en un caso ni siquiera me fijé de qué salario estaban preparados para pagar y me enteré cuando recibí una oferta de ellos hice esto porque realmente me interesaba la compañía pero su oferta fue muy baja elegir una compañía a la que entrevisté fue muy positiva y terminó pidiendo dos referencias las cuales probé pero al siguiente día me anunciaron que iban a avanzar con otro candidato después bueno que el reclutador se disculpó y bla 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 al final tenía tres ofertas y media de las cuales elegir dice que y media porque formalmente no recibió una oferta de una de las compañías principalmente porque sabía que iban a pagar menos que las otras dos de la que ya tenía así que solamente la contó como la mitad y bueno espero que les haya servido de algo por lo menos a la verdad me pareció súper interesante el posteo y